En el campo está nuestro futuro, ABC Rural, es una producción de ABC Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro de PM en Guaraco Árabe, en una producción del diario ABC Color, su departamento rural, presenta el programa ABC Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En este programa les mostramos Extracción de cal y silicato de potasio Procesamiento de ají tras la cosecha Ultrasonografía en bovinos Cuando se va a realizar la producción hortícola o de cualquier problema agrícola, ustedes siempre deben hacer un análisis del suelo para saber qué hay que ponerle. Es igual que a las personas se les hace un análisis para ver qué remedio les hace falta. Lo mismo debemos hacerlo con el suelo, ver qué le hace falta o qué le sobra para corregirlo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, recuerdo, un sabio como el ingeniero Silvio Codas decía que la cala agrícola era como aceite para el tractor. Sin embargo, nosotros ahora vemos que hay otros elementos que se incorporan no solamente en la cala agrícola sino la sílice en diferentes formas y hace que las plantas tengan algo muy bueno en la respuesta. Esto llevó a que ABC Rural visitara el departamento de Caguazú y conversamos con el señor Cayo Enson-Hirtz, quien no solo nos habló sobre la cala agrícola sino también sobre un nuevo producto que es el silicato de potasio. Presten atención porque es muy importante y muy innovador en lo que hace a la agricultura. El equipo de ABC Rural se trasladó hasta la zona de Caguazú, donde actualmente existen varias firmas que se dedican a la obtención de cala agrícola, de tal forma a conocer cómo es el proceso de obtención del producto y qué otros minerales se obtienen además de éste, ya que el productor prácticamente recibe la cal lista para su aplicación al suelo. Pero, ¿cómo se descubre el lugar para la explotación de una mina y en cuánto tiempo se puede saber si el lugar es apto para su explotación? El trabajo aquí va bien. ¿Y cómo descubrió? Pesquisando, andando. Él dice que el trabajo en la mina va bien, que descubrió investigación buscando minas y buscando minerales. ¿Cómo va definiendo cuáles son las piedras aptas para su aprovechamiento y cuáles no? Esto es todo hecho análisis. Entonces, más o menos, por el color de la piedra, ya da para saber cuál es buena y cuál no es. Entonces, él dice que todas las piedras son analizadas y una vez que se tienen los resultados con la experiencia que ellos tienen, por los colores van observando y van descartando aquellas piedras que, digamos, no reúnen las condiciones técnicas para los materiales que se quiere elaborar. Al observar el perfil de piedra con el cual estaba trabajando, le consultamos al señor Cayo, ¿cómo se hace la diferenciación de piedras o minerales en este caso? Aquí tiene tres colores. Dos colores es buena y una color más clara es una piedra arena. También tiene cálcio, pero tiene un nivel de cálcio bajo. Y la piedra cinza y la rocha son buenas. Hay tres colores de piedra, dos más oscuras y una más clara. La más clara tiene menos nivel de cálcio, tiene otros niveles. Sin embargo, las piedras oscuras y la color de zinc, estas son las piedras realmente que tienen mayor valor en minerales. ¿Cuántos minerales se obtienen en la mina en la cual se estaba realizando el trabajo? La mina aquí es una mina de cal agrícola, la mina de silicato está en otro lugar. Trabajan con cuatro tipos de materiales que están en distintos lugares. En este lugar específico donde estamos ahora es una mina de cal agrícola. Cabe recordar que la cal agrícola es conocida por su determinante función de reducir la acidez en el suelo, aunque su influencia puede llegar a modificar eficientemente las propiedades físicas y químicas del mismo. Las bondades del encalado se ven habitualmente unos meses después de su aplicación. Pero, ¿cómo se puede saber qué cantidad de poder relativo de neutralización total o PRNT tiene la piedra que se está extrayendo de la mina? Es reconocido con análisis, pero quien manda PRNT es la granulometría. Cuanto más polvo, más PRNT es más alto. También ayuda a la cantidad de calcio, pero no es tan importante. Lo importante es la granulometría. Entonces, digamos, los porcentajes de los elementos se determinan por análisis laboratoriales. Y una vez eso, digamos, el PRNT se determina por la granulometría. Cuando más fino y más polvo, entonces más elevado el nivel de PRNT. En lo referente a las zonas del país donde se encuentra la cala agrícola, el señor Cayo explicó. En Paraguay hay algunas pocas regiones. Onde hay mucho es en la región del Valle Mís. En la región de Caguazú hay poco y difícil. Hay algunos lugares, específicamente en Valle Mís, donde tenemos las minas más grandes de calcio, de acuerdo a lo que él entiende. Y en la zona de Caguazú hay poco, pero difícil acceso, dice. Nuestro entrevistado destacó que actualmente están comercializando la cala agrícola exclusivamente en el Paraguay. Sin embargo, el silicato de potasio lo están enviando a Alemania y hay proyectos de exportarlo al Brasil, donde es muy apreciado por los horticultores, pues les sirve para recuperar su suelo, dar mayor vigor a las plantas y para el control de plagas y enfermedades. Finalmente, le preguntamos a nuestro entrevistado si cuentan con pedidos especiales de productos y qué ventajas ha visto en el uso del silicato de potasio. Tiene pedido especial y formulado. Lo que más pide actualmente sería potasio con magnésio, más para la parte de la agricultura. El proyecto es aumentar la producción. Inclusive, hay gente que devolvió el calo agrícola para usar el silicato. Digamos, no se llega a producir la cantidad adecuada todavía para lo que está equipada la industria. El proyecto es tratar de que la fábrica tenga suficientes pedidos como para que se justifique la inversión. Por ese lado. Y por otra parte, digamos, los productores que han hecho trabajos o cultivos con este producto, inclusive algunos han optado por usar menos cala agrícola de lo que estaban acostumbrados a usar y cambiando ya por las bondades y por sobre todo las ventajas que vieron en el desarrollo de los cultivos. Con buen desarrollo radicular en estructura y también en producción. Estas son algunas de las principales informaciones rurales. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Fomento de la Cadena Láctea, Fortalecimiento de la Producción Nacional y Promoción del Consumo de Productos Lácteos, dando de esta forma preferencia a la producción láctea nacional en las compras del Estado e industriales. Además, se estima que esta ley también favorecerá a los pequeños productores de leche que cuentan con menos de 100 cabezas de ganado vacuno. La Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dio a conocer una serie de informaciones dirigidas a productores de sésamo, en vista al inicio de la campaña 2014-2015 para este rubro. En el informe explican que el fenómeno denominado el niño consistirá en un aumento de la temperatura media en la superficie del océano en la zona central y oriental del Pacífico Tropical, lo cual afectará al clima mundial y en Paraguay específicamente provocará mayores precipitaciones durante su ocurrencia. En el tema ganadería, la suspensión que impuso Rusia a varios países proveedores de carne bovina aún no tuvo la incidencia positiva que se esperaba en los precios de los embarques provenientes de la región, según el reporte de la Asociación Rural del Paraguay. El mercado ruso no modificó los valores de compra de la proteína roja, pese a que se especulaba que las industrias del Mercosur podían haber quitado mejor rédito de la coyuntura planteada en el mercado euroasiático, con la restricción de importantes proveedores como la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega. En ABC Color entendemos el valor estratégico de la educación para el desarrollo de nuestro país y nuestra propuesta educativa llega todos los martes con el ABC Escolar 36 páginas para niños del 1 al 9º grado, abarca todas las asignaturas del plan de estudios, además está dirigida a padres y docentes. Tarea para la casa, para poner en práctica lo aprendido en el ABC Escolar, incluye juegos y entretenimientos. Educación inicial, novedosa revista didáctica con actividades lúdicas para niños de 0 a 5 años, apoya la tarea de padres y docentes, ABC Estudiantil, revista dirigida a nivel medio, formación docente y vida universitaria, con diseño renovado y contenidos actualizados. Planeamiento de clases, vuelve para seguir cooperando con la tarea del docente, incluye planes de las principales áreas de la educación escolar básica, tu mejor aliado para organizar tus clases. Bienvenidos al Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas, todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. A todos nos gusta venir al Shopping Mariano. Hay gente que viene para ponerse linda, otros que vienen para divertirse. Y para otras, el Shopping es casi como su vestidor. Ellos pueden hacer lo que más les guste, porque el Shopping Mariano es su shopping. De él, de ella, de ellos, de todos. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Hortícola, barra, teibañes. Seguridad desde el campo hasta su mesa, con frutas y hortalizas de la más alta calidad. Encuéntrelos en los más importantes supermercados del país, en el Mercado Central de Abasto, en el Abasto Norte de Limpio y todos los martes en el Agro Shopping. Oficina Central, Galería Santa Teresa Local 7, Exaprocal. Teléfono 021-525-688. Finca de Producción Aldana Cañada, J. Augusto Saldívar, Departamento Central. Hortícola, barra, teibañes. Buenas prácticas agrícolas. Volvemos con más ABC Rural Y esto, un poco contestando una correspondencia que nos llegó de Avariloche, quienes estaban interesados en la producción de ovinos y cabras. Vamos a ver un trabajo muy lindo, que es la transferencia de embriones en ovinos. Este trabajo, que se realizó con el Dr. Arthur Fisher, va a hablar de cómo se realiza el trabajo. Uno es como la extracción de embriones, y la otra, cómo son el tratamiento con las hembras donantes. El trabajo de transferencia embrionaria se empieza con la selección de las madres por su genética, por su desarrollo en las pistas, y principalmente por su calidad genética. Después, elegimos siempre el macho que se va a usar también por su superior calidad y hacemos los cruzamientos, de acuerdo con el interés, la orientación de la propia cabaña por su interés genético. Paralelo a eso, siempre hay el servicio de selección y sanidad, preparación de alimento, de condición corporal, y evaluación de semen de los machos o del macho, o de los machos que se van a usar, para en el momento que se va a usar para fertilización de las hembras, la calidad de semen esté apropiada. Además, del trabajo de selección de hembras y machos destacados para la creación de embriones a partir de estos ejemplares superiores, ¿qué otro trabajo se va realizando? Paralelo a todo ese proceso, está también seleccionada las receptoras, la sanidad, la alimentación, la condición corporal, para tener el máximo éxito en la técnica. Tras los procesos de selección de animales, sanidad, nutrición y manejo de los mismos, ¿qué paso viene después? Empezamos con los protocolos de sincronización de celos y de superovulación de las donadoras. Así que empezamos con un protocolo paralelo a las aplicaciones de hormonas para superestimular la producción ovariana de folículos. Empezamos paralelo a eso, la sincronización de celos de las receptoras que tiene que estar con el mismo día o celo de las donadoras, o se inseminación. ¿Qué trabajo se realiza a la hembra donadora? Hecho todo ese proceso, empezamos entonces con cargas hormonales preestipuladas, de acuerdo con su peso, tamaño, condición corporal, para que logremos el máximo de estimulación ovariana y saquemos más ovulaciones y por supuesto vamos a tener más óvulos a ser infertilizados y por supuesto más embriones. ¿En qué momento se insemina a las donadoras? En determinado momento del protocolo, nosotros tenemos que inseminar a las donadoras. En este momento ya tenemos previamente la evaluación seminal de los machos, elegimos cuál hembra y cuál macho va a hacer su cruzamiento, sacamos semen fresco de su macho, gran campeón del país, la inseminamos a las donadoras por la paroscopía. Hacemos dos inseminaciones por la paroscopía en tiempo prefijo con horarios predeterminados y después dejamos las donadoras hasta cinco o seis días en espera para hacer el lavado y la colecta de los embriones que por ventura vamos a tener. De acuerdo a lo señalado por el profesional, también se debe realizar el control de celo de las receptoras para saber en qué momento y horario ellas van a entrar en celo de acuerdo a la calidad y el estado de los embriones a quien se va a transferir. ¿Las donadoras y las receptoras deben recibir un tratamiento especial antes de realizar la transferencia? Después de la inseminación de las donadoras, entre cuatro y medio a seis días, hacemos el ayuno previo de 24 horas, tanto en las donadoras como en las receptoras, para facilitar más el efecto anestésico y para no tener tanto desconforto de la higga muy llena o del sistema gástrico con mucho alimento, con mucho volumen. El doctor explica, ¿cuál es el trabajo que se realiza posteriormente? El día mismo que entonces vamos a hacer la coleta y el lavado, hacíamos previamente la anestesia, que se puede usar tanto una anestesia intramuscular como una anestesia inhalatoria. Llevamos ella dentro del laboratorio y ahí empezamos específicamente el proceso de lavado, que consiste básicamente en hacer una incisión en el medio del abidómen, cerca de cuatro o cinco centímetros bajo de la ubre, y exponemos el útero afuera, los dos cuernos, y le introducimos en el sentido del cuerpo del útero a la punta caudal del útero una sonda de fole de dos viales con un baloncito a punta, que se carga este balón para que la sonda no se mueva y el balón hace una pared de vuelta con el líquido que se va a inyectar para recolectar los embriones. En la otra punta extrema del cuerno uterino ponemos un catéter entofenoso y por ahí inyectamos 40 mililitros de medio de lavaje. Y cuando se inyecta por ahí este medio, todo este fluxo de líquido va a hacer un movimiento adentro del útero y se va a salir por el otro canal de la sonda fole y se va recolectando ese líquido a una placa de Petri para después llevar esta placa a la lupa, al estereoscopio y recoger y evaluar los embriones que por ventura ahí estén. Hecho todos esos dos pasos, ponemos de vuelta el útero adentro de la cavidad abdominal y hacemos la sutura de toda la masa, primero la masa interna y después finalizamos con la sutura de la piel. Nuestro entrevistado manifestó que una vez suturada la herida se aplicará a la hembra una dosis de prostaglandina para limpiar cualquier cuerpo extraño que pudiera quedar, además de una dosis de antibiótico intramuscular para evitar infecciones, para luego liberar al animal. ¿Cuántos embriones se pueden extraer de una donadora? Lo que sabemos sí, cuando se hace un lavado, una superovulación de una hembra, y ella responde muy bien a este proceso, digamos con cinco, ocho ovulaciones o más, sabemos que esta hembra sí es una buena donadora, pero siempre la primera vez es siempre una incógnita. ¿Cuántos lavados puede recibir una hembra durante su vida útil? La cantidad de lavados que se puede hacer va a depender mucho del interés del creador, de la cabaña. Nosotros tenemos tenido la experiencia de hacer entre dos a cuatro lavados en una hembra en un año, y después hacemos una prensa para que ella vuelva a tener sus rutinas hormonales, sus estructuras internas bien recuperadas. También consultamos al profesional si este trabajo se está haciendo con embriones frescos y cuánta es la viabilidad de los mismos. Hoy estamos haciendo el lavado y transferencia a fresco. Estamos recolectando, lavando las hembras, colectando, recolectando los embriones, y en la parte de la tarde empezamos a transferir todos esos embriones que se recolectaron de acuerdo con las receptoras, de acuerdo con su fecha de entrada en celo. Hoy específicamente no vamos a hacer congelamiento de embriones. Los embriones están acomodados, están bañados adentro de una placa con medio de nutrientes, de manutención para ellos específica. Así que ellos pueden quedarse ahí por ocho o nueve horas sin problema. No va a interferir ni va a haber problemas en su calidad o en su desarrollo. Finalmente, el doctor Arthur Fisher realizó algunas recomendaciones a aquellos interesados en adoptar esta tecnología. Todo el proceso, ni un punto solo va a lograr éxito. Todo el proceso tiene que estar adentro de reglas de sanidad, de condición corporal, de alimentación, espacio de manejo. Hay un conjunto de reglas que tiene que estar bien hechas, bien caminadas, bien dominadas, tanto por el creador como con las personas que trabajan en el campo, que tienen, sin ellos nosotros no hacemos ningún trabajo. Y para empezar un proceso de transferencia no necesariamente se necesita gran volumen. Necesita sí que el propietario, los productores, saiban bien lo que es la importancia, que sean dispuestos a multiplicar su genética de una forma más rápida. En este espacio les presentamos las principales informaciones del mundo rural. Según profesionales del mercado de granos de crea, se analiza un posible crecimiento del área dedicada a la soja en Argentina y Brasil, con lo que se prevé una buena producción de la oleaginosa. Sin embargo, los valores podrían fluctuar y caer con respecto a los precios actuales. De esta manera, los técnicos aconsejan a los productores a tener los números de costo y precios bien objetivos para poder hacer ventas apropiadas y no especular con que van a seguir aumentando los precios. En Montevideo, Uruguay, la industria frigorífica continúa adelante con la faena de ovinos. En este sentido, el precio del cordero pesado está entre 4,05 a 4,10 dólares, el liviano va desde 4 a 4,02 dólares, los borregos de dos dientes entre 3,96 y 4,01 dólares, la oveja varía entre 3,48 y 3,50 dólares, y finalmente el capón está entre los 3,50 a 3,60 dólares. Estas fueron las principales informaciones del mundo rural. Bienvenidos al Mariscal Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. A todos nos gusta venir al Shopping Mariano. Hay gente que viene para ponerse linda, otros que vienen para divertirse. Y para otras, el Shopping es casi como su vestidor. Ellos pueden hacer lo que más les guste, porque el Shopping Mariano es su shopping. De él, de ella, de ellos, de todos. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Esta planta crecerá hasta ser un árbol, que dará frutos y buena sombra. De la misma manera, cada inversión pensada en el futuro asegura el bienestar de los tuyos. Asegurá tu inversión con un lote en las mejores zonas, con la más amplia variedad de precios y la posibilidad de elegir la ubicación que más te guste. Viví muy cerca de los centros urbanos, con todos los servicios y acceso a transportes públicos. Tu lote puede estar en cualquier lugar del país. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Volvemos con más ABC Rural. Hoy en día, ustedes van a los super y pueden encontrar tomate y ají seco. Algo muy cómodo y muy interesante de utilizar. Recuerden que no pierden las propiedades y eso es bueno tenerlo en cuenta. En Europa, hoy en día, se comercializa muchísimo el tomate y el ají seco. Y aquí vamos a ver en el Paraguay un trabajo muy bonito que se realizó en el departamento de Cordillera. De productores que están haciendo un ají de primera calidad. En este material que hicimos con el ingeniero Alberto Huésped, vamos a mostrar cuál es el proceso que pasa el ají para el secado, o sea, para la deshidratación y la posterior comercialización. Nos encontramos en el predio de la cooperativa con Sulcot Limitada para observar el proceso de secado del ají. El producto viene del campo en bolsas con redes. Tenemos ahí la recepción donde está la balanza. Se hace el pesado y se van cargando en las cajas de plásticos. A partir de la caja de plástico hay una mesa donde el funcionario o funcionaria va seleccionando el ají de acuerdo a su color y eliminando las frutas verdes y con daño de ataques de insectos o enfermedades. La selección generalmente como no estamos teniendo de semillas y queremos mantener la cantidad de semillas. Entonces, en ese trabajo también se hace la selección de frutas para la extracción de semillas para volver a repartirle a los productores para la nueva campaña. ¿Cómo son elegidas las frutas de las cuales se extraerán las semillas para una próxima campaña? Se eligen generalmente las frutas de mayor tamaño y que no tengan ataques de insectos ni de enfermedades. En el caso del ají hay dos tipos de ají como vimos en el campo hay el dulce y el picante. Generalmente los ají de mayor tamaño se les hace un pequeño corte para que el secado sea más rápido. El ingeniero Huespe explicó que una vez realizada la selección los frutos de ají son llevados a una lavadora. La lavadora tiene un tamaño más o menos de 80 litros. En el tambor donde se van a lavar se diluye hipoclorito de sodio para desinfectar el agua y el ají y después de ese lavado pasamos a la lavadora para el enjuague, para sacar el producto del ají. Una vez terminado el proceso de lavado ¿qué se hace con el ají? Pasamos a cargar las bandejas. Estas bandejas generalmente son cargadas más o menos entre 3 kilos de producto por bandeja y son llevadas a las máquinas secadoras que trabajan a una temperatura de 70 grados por 15 horas más o menos para llegar al secado. Una vez que las frutas se hayan secado se sacan del horno y se cargan en bolsas especiales y se cierran herméticamente para que no le agarren la humedad. ¿Cómo se realiza la venta del ají? Para la venta generalmente hay dos sistemas de venta el entero o si no procesado que es el molido. Generalmente ahora estamos la mayor cantidad de gente quieren entero para ver el producto porque generalmente hay desconfianza de qué tipo de producto se vende entonces generalmente la gente lleva entero y ellos procesan para sus ventas. ¿Cuál es el mercado de este producto? El ají molido seco se vende generalmente a gente que vende especias a esas empresas a lo que se dedican a hacer chacinados, chorizos, botifarra también en el mercado cuatro gente oriental que consume muchos de estos productos y el fresco también hay gente que viene a comprar productos frescos. ¿Los equipos de secado son exclusivamente para ají o también se pueden secar otros productos? También estas máquinas se pueden utilizar en el secado de frutas que es el mango, la manzana, la banana, el mamón y otras especies como orégano, albahaca inclusive zanahoria y también plantas medicinales pero por el momento más esta cooperación se está dedicando al secado del producto que es el ají. ¿Cuántas hectáreas hay actualmente? El año pasado tuvimos más o menos 10 hectáreas que sufrieron varios problemas por factores climáticos como la sequía y la granizada que cayeron el año pasado y este año estamos estimando aumentar la cantidad en 20 a 25 hectáreas que serían más o menos los 150 mil plantas aproximadamente que podrían llegar a una producción de casi 300 mil kilos por ahí. De 100 kilos frescos, el rendimiento en la parte seca es del 17 al 20 por ciento es decir que de 100 kilos podemos sacar entre 17 a 20 kilos secos. ¿En qué zona es donde actualmente hay ají y hay posibilidades de expansión? Básicamente ahora nos estamos abocando a trabajar con la gente de Cordillera que está abarcando esta zona de Cacupé, Tomatín, Atirá y un poco de altos pero si va creciendo la empresa pienso que se puede extender a nivel nacional eso depende del mercado o no. Bienvenidos a Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3 Seguinos en Facebook A todos nos gusta venir al Shopping Mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el Shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el Shopping Mariano es su shopping de él, de ella, de ellos, de todos Shopping Mariano, cada vez más tuyo Cumplimos 47 años y festejamos corriendo ABC Color te invita a celebrar en su corrida aniversario el domingo 7 de septiembre categoría 10 kilómetros y 5 kilómetros para más información ingresa a www.abc.com.py barra corrida guión medio ABC o llamar al 021 213 613 Aficion, Powerade, Banco Atlas, Personal, Citroën, Puma, Apoyan, Asismed, Paraguay Maratón Club Secretaría Nacional de Deporte, Lacto Holanda y Abasto Norte ABC Color, el diario completo Hortícola, Barra, Teibáñez, seguridad desde el campo hasta su mesa con frutas y hortalizas de la más alta calidad Encuéntrelos en los más importantes supermercados del país en el Mercado Central de Abasto en el Abasto Norte de Limpio y todos los martes en el Agro Shopping Oficina Central, Galería Santa Teresa Local 7, Exaprocal Teléfono 021 525 688 Finca de Producción Aldana Cañada J. Augusto Saldívar, Departamento Central Hortícola, Barra, Teibáñez Buenas Prácticas Agrícolas Volvemos con más ABC Rural El desarrollo de diagnóstico que hay en la medicina veterinaria incorpora mucha tecnología que muchas veces se conoce en uso de medicina humana En este caso vamos a hablar de la ultrasonografía en bovinos Un trabajo muy bonito que ABC Rural consultó con el Dr. Jaime de la Pelleta quien nos va a explicar cuál es la metodología que ellos utilizan Bueno, estamos haciendo ultrasonido de los animales que van para juzgamiento Este trabajo tiene el objetivo de hacer estimativas de características de canales de rendimiento de canal y de espesor de grasa Bueno, cuál es la función de esto Identificar animales más precoces y también animales que rindan más en el frigorífico, en el rendimiento comercial porque hacemos dos mediciones de espesor de grasa una en la tapa de cuadril y otra en la costilla, la última costilla y ahí medimos la distribución de esta grasa en el animal porque hay animales que no distribuyen bien esta grasa y esto tiene problemas de conservación en el frigorífico se quema la carne, la carne se queda oscura y dura entonces esta capa de grasa es una protección para los animales y también las hembras que tienen más grasa porque se comparan siempre los animales de misma edad mismo sistema de producción, misma alimentación ¿En qué favorece la cantidad ideal de grasa tanto en machos como en hembras? Las hembras que tienen más grasa dentro de este grupo son hembras que entran en reproducción más temprano tienen celo con ovulación más temprano y es importante para el productor y los novillos salen antes de las praderas para la faena porque son más precoces, acumulan la grasa antes y ahí puedes sacar antes de eso El ojo de bife tiene correlación con la musculatura del animal y también con el rendimiento de despiece muy importante dentro de la industria entonces podemos faenar animales con el mismo peso vivo pero hay diferencia en rendimiento comercial entonces tenemos que identificar los animales que en un mismo peso rinden más comercialmente y ahí el productor puede tener un valor agregado de este canal, de este novillo y hacemos también una estimación de la grasa intramuscular que es el marmoleo, marmoleado que es muy importante para la palatabilidad de la carne tanto para terneza como para suculencia y sabor entonces también podemos identificar animales que tienen un canal de una carne de mejor calidad A la consulta de ¿a qué edad se realiza el trabajo de ultrasonografía? y ¿cuál es su ventaja? el profesional dijo En programas de mejora hacemos a los 18 meses al sobre año tanto hembras cuanto machos y esto es muy importante porque hacemos en una edad temprana del animal La gran ventaja de utilizar el ultrasonido es que economizas tiempo y tú no puedes comprar el tiempo entonces tienes que utilizar las herramientas que puedan decir cuál es el mejor animal para determinado mercado lo más temprano posible para probar un toro para características de canales llevamos en torno de 56 meses porque tenemos que esperar un programa tradicional de progeny tenemos que esperar que los hijos se faenen ya con ultrasonido yo no espero que los hijos se faenen ya en el animal en vivo ya hago esta estimativa genética y puedo hacer tanto en machos como en hembras porque se faena más machos que en hembras entonces la presión de selección es mayor porque tengo tanto información de la hembra como del macho y si voy a hacer un test de progeny tradicional voy a hacer más presión de selección en el macho y no en la hembra De acuerdo a lo señalado por el doctor Jaime Urodapilleta la ultrasonografía puede servir perfectamente para hacer una selección de animales dejando aquellos que pueden transferir sus características superiores a su descendencia y eliminar aquellos que no están dentro de un padrón para determinar un nicho de mercado o un tipo de carne En lo referente a la utilización de la ultrasonografía en Paraguay el profesional señaló que no tiene datos de que haya gente que esté haciendo este tipo de trabajo pero sí de que hay quienes se están preparando ya que esta tecnología es muy apreciada por los productores que encaran programas de mejora en sus atos Posteriormente el técnico nos habló sobre los equipos que utiliza para realizar el trabajo Yo uso un acoplante acústico que es óleo vegetal que es el mejor que se adapta más para la piel del animal Uso también una guía acústica que llamamos que es un acoplador para que como el animal tiene una curvatura en el lomo y mi sonda es recta, rígida tengo que acoplar bien para poder escanear toda la área Utilizo un aparejo de ultrasonido y hay aparejos que son credenciados porque los equipos son credenciados Utilizo una sonda grande de 3.5 MHz que tiene una profundidad de bajadura de 22 centímetros para poder mirar bien profundo Utilizo un software que capta las imágenes para mí hacer la interpretación después en el laboratorio y básicamente es eso entonces tienes que tener una computadora un ultrasonido, la sonda y un software específico para las características de canales Sobre cómo es el uso de esta tecnología en el Brasil el doctor Urdapilleta señaló Allá en Brasil Los productores usan el ultrasonido para escoger los animales que van a faena porque allá se paga por espesor de grasa entonces si no tienes un espesor mínimo de grasa te descuentan entonces con ultrasonido escogemos los novillos y mandamos a la faena y es 99, 100% de acuracia que va a tener el grado de espesor de grasa en el frigorífico entonces es una es una seguranza para el productor que va a llegar los novillos y van a tener un grado de acabamiento y va a tener el precio máximo entonces es una herramienta que puedes utilizar para escoger los animales que van a faena dentro de ese espesor de grasa y también tiene algunos algunas ahora de programas de carne de calidad que también escogemos los animales por grado de marmoleado entonces tiene algunos mercados que exigen un grado mínimo de marmoleado entonces también hacemos el ultrasonido para enviar esos animales para estos mercados que pagan más diferenciado finalmente el profesional hizo algunas reflexiones sobre el uso de la ultrasonografía en ganado bovino haciendo la salvedad de que también se puede hacer en ovinos, caprinos, porcinos y hasta en aves bueno, quien produce carne tiene que trabajar con características de canales porque la selección solo por peso ya llegó a un patamar que no tienes como más diferenciar a los animales solo por peso y el peso no te dice la calidad del animal y no te dice rendimiento de despiesa entonces tienes que acoplar otras características para mejorar la carne entonces quien trabaja con carne y quiere producir carne de calidad y recibir un valor agregado de su producto para poder diferenciar y ganar más tiene que trabajar con estas características y usar el ultrasonido que es un método no invasivo no deja residuos nocivos y causa el mínimo de estrés en los animales solo necesita un cepo muy bueno para la contención de los animales en este bloque les presentamos algunas de las actividades rurales a desarrollarse del 1 al 3 de septiembre se realizará un seminario nacional sobre producción de leche en zonas áridas el mismo se llevará a cabo en el local del centro de formación profesional de la ciudad de Loma Plata la actividad estará dirigida a productores y técnicos y contará con la participación de disertantes internacionales y locales además se prevé una visita a dos establecimientos de la zona chaqueña para observar los trabajos que se llevan adelante por otro lado la Asociación Paraguaya de Creadores Ovinos organiza para los días 18 y 19 de septiembre el primer congreso internacional de producción ovina el mismo se llevará a cabo en el Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay y contará con la presencia de disertantes de Argentina Brasil, Uruguay, Perú, Nueva Zelanda y Paraguay los temas a ser enfocados durante la actividad serán relacionados a la producción ovina como negocio y se tocarán aspectos sobre la genética, nutrición, reproducción y manejo un seminario técnico comercial sobre sistemas de riego se realizará del 1 al 3 de septiembre en el Kron Plaza de Asunción la actividad es organizada por la agroganadera Pirapeg y donde estarán disertando profesionales israelíes quienes hablarán sobre todo lo referente a sistemas de riego sus ventajas y el futuro de esta tecnología bienvenidos al Mariscal buscas productos de primera calidad el Abasto Norte te trae la solución frutas, verduras, carnes, pollos embutidos, panificados, enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de Limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en Facebook a todos nos gusta venir al Shopping Mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el Shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el Shopping Mariano es su Shopping de él de ella de ellos de todos Shopping Mariano cada vez más tuyo Cumplimos 47 años y festejamos corriendo ABC Color te invita a celebrar en su corrida aniversario el domingo 7 de septiembre categoría 10 kilómetros y 5 kilómetros para más información ingresa a www.abc.com.py barra corrida guión medio ABC o llamar al 021 21 213 613 Aficion Powerade Banco Atlas Personal Citroën Puma Apoyan Asismed Paraguay Maratón Club Secretaría Nacional de Deporte Lacto Landa y Abasto Norte ABC Color el diario completo Volvemos con más ABC Rural ABC Rural tiene el privilegio de contar en sus estudios con el doctor Osvaldo Osnagui que es el presidente de la Asociación de Creadores de Jereford Doctor Osnagui bienvenido a ABC Rural y gracias por estar con nosotros Las gracias tengo que darle yo a usted doctor por invitarnos y darnos la oportunidad realmente de poder estar aquí en un programa muy importante como es ABC Rural Doctor Osnagui hablamos de Jereford y hablar de Jereford es hablar de la historia de la ganadería paraguaya comentábamos de que recuerdo en el jardín botánico que hacían las exposiciones rurales y allí la preponderancia era de la raza Jereford ¿cómo está hoy en día? ¿y qué está haciendo esta asociación para el progreso de esta raza tan noble? es así como usted dice doctor ¿verdad? los primeros Jereford importados al Paraguay lo vinieron en el año 1904 de acuerdo a lo que tenemos los datos fue importado por la compañía Lievix era una compañía que estaba aquí afincado en el Paraguay que usted tenía frío orífico y varias estancias y era la mejor Conor Biff que había en el mundo así mismo en la época era la mejor luego más o menos en el año 1930 don Carlos Fanel también hizo una importación de ganado Jereford y como usted sabe gran parte del territorio chaqueño están ocupadas por compañías como Paraguay Lancate Quebrachales de Puerto Colón Puerto Casado y muchas otras compañías que tenían grandes extensiones de tierra acá en el Chaco Paraguayo y como tenían su filial en la Argentina se hicieron muchas importaciones y realmente todo el territorio prácticamente todo el territorio chaqueño estaba basado con sangre de la raza Ereford luego más adelante en el año 49 aproximadamente se hicieron varias importaciones de acuerdo a los datos que tenemos el señor Ulf Gustafson también hizo unas importaciones de la República Argentina en donde trajo animales de muy buena genética allá y así sucesivamente fue mejorando hasta llegar al año 1964 en el cual se conforma la Asociación Paraguaya de Creadores de Ereford un grupo de pioneros la gran mayoría eran creadores de ganado en la zona del Chaco también en la zona sur del país y bueno se juntaron y fundaron la Asociación de Ereford que este año cumple 50 años el 29 de agosto de 1964 tenemos el acta de fundación y se conformó la la Asociación ya posteriormente unos dos años después se fundó la Oficina de Registro Genológico y fueron los primeros prácticamente Ereford los primeros animales registrados en el Paraguay esta raza es muy importante por la adaptación que tuvo nuestro medio y ha hecho que nosotros hoy en día tengamos bases genéticas muy interesantes que está haciendo la Asociación para consolidar esto que es tan importante para Ereford nosotros estamos tratando de seguir difundiendo la raza y como usted habrá visto hoy en día hay razas más nuevas que son razas sintéticas la raza Brafor que prácticamente es nuestro hijo porque es la base Ereford con Brahman y Nelor que tiene muy buena difusión tanto en el Chaco como en el resto del país en este momento una de las razas líderes y bueno es ya lo que el mercado va pidiendo son animales ya adaptados también y con la base Ereford y luego que vamos mejorando la parte genética para ir dando a los ganaderos para ofrecer material genético como para que se vaya cada vez mejorando más y ende por la ganadería nacional ¿qué importancia tiene la demanda de la carne que hoy prefiere la gente de Ereford? Es muy importante doctor la raza Ereford es una raza conocida mundialmente como se dice es la mejor carne del mundo en Europa justamente el mercado común europeo exige ahora a la gente a los países de que si se va a exportar carne tiene que tener sangre europea o sea ya sea sangre de raza Ereford o de otras razas que sean de Europa pero es por la calidad de la carne más todavía en nuestros campos que son todavía campos prácticamente naturales sobre ese punto es fundamental que conozcamos de que el Paraguay tiene la calidad de carne no solamente por la genética sino también por la nutrición y eso hace que tengamos una característica en el mercado mundial es muy importante es lo que le llaman la famosa carne ecológica porque son animales que vienen prácticamente a frigoríficos sin tener ningún tipo de suplementación inclusive le digo que hay ciertos medicamentos que no se puede aplicar no se puede usar por eso siempre tiene un precio un poquito mayor que el precio que normalmente se suele pagar hoy en día tenemos animales muy jóvenes que prácticamente van a frigorífico entonces eso desde luego desde el momento que son jóvenes es una carne mucho más tierna y con un buen sabor porque es de carne ecológica y la distribución de la grasa también también eso es muy importante eso es lo importante la carne del Erefor viene entre medio de la carne la grasa que es lo que le da vamos a decir que hace que sea la carne blanda dentro de lo que ustedes han realizado y lo que van a realizar qué hace la asociación para apoyar a todos los que producen Erefor bueno en este momento nosotros como bien habrán visto un grupo de productores ha hecho una importación de vientres de la República Oriental del Uruguay que para nosotros es muy bueno porque con eso estamos otra vez volviendo a crecer hay que reconocer que el Uruguay tiene muy buena genética en Erefor y bueno la idea es tratar de ir produciendo toros ya aclimatados que estén ya acostumbrados a nuestro clima y tratar de vender a los productores que quieran hacer realmente razas híbridas como la raza Brafor porque también ya hay raza Brafor también hay puro pero ir mejorándonos y tratar de que la genética que nosotros estamos tratando de estamos desarrollando procurar expandir un poco en toda la República la raza Erefor se caracteriza mucho por la parte de la fertilidad una vaquilla Erefor a los dos años ya a lo mejor está con una cría al pie a los tres ya puede tener dos y así sucesivamente es un animal muy fértil se adapta a todo tipo de suelo como usted sabe el Erefor anda en el frío en los Estados Unidos en Canadá como también anda prácticamente el número uno en Australia que es un clima bastante parecido al nuestro y en todas partes del mundo como se dice es una raza sin fronteras doctor ABC Rural quiere felicitarlos por los 50 años y agradecerles de que estén compartiendo con nosotros este cumpleaños queremos decirles que tengan un excelente cumpleaños y que la raza Erefor siga aportando la riqueza que tiene el Paraguay muchísimas gracias doctor como le dije al principio del programa por la invitación y estamos muy agradecidos yo estoy muy contento en este momento soy la cabeza de la asociación estoy orgulloso de ser Ereforista y por el bien de la ganadería vamos a procurar continuar con la raza para que se vaya expandiendo en ABC Rural estuvo con nosotros el doctor Osvaldo Onagui que es el presidente de la asociación de criadores de Erefor Bienvenidos a Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de Limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en Facebook A todos nos gusta venir al Shopping Mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el Shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el Shopping Mariano es su shopping de él de ella de ellos de todos Shopping Mariano cada vez más tuyo esta planta crecerá hasta ser un árbol que dará frutos y buena sombra de la misma manera cada inversión pensada en el futuro asegura el bienestar de los tuyos asegura tu inversión con un lote en las mejores zonas con la más amplia variedad de precios y la posibilidad de elegir la ubicación que más te guste viví muy cerca de los centros urbanos con todos los servicios y acceso a transportes públicos tu lote puede estar en cualquier lugar del país inmobiliaria del este máximo respaldo a su inversión volvemos con más ABC Rural vamos al bloque de sorteos solo guarañas un material hermoso que queremos compartirlo con ustedes un trabajo maravilloso de ABC Color también el libro de Jorge Rubiani este historiador maravilloso que tenemos en el Paraguay Repiques y Redobles un trabajo muy lindo que editó ABC Color catálogos de alimentos para peces en el Paraguay y un manual técnico para alimentación de huertas urbanas lindo trabajo queremos compartirlo con ustedes vamos a ver a quien le toca y vamos a sacar y acá y esto es para Víctor Julián Víctor Julián Esquivel Jiménez y ahora queremos compartir con ustedes este hermoso crecimiento del Abasto Norte con esta canasta que nos hacen llegar para ustedes el Abasto Norte cada vez con más ofertas y mejores cosas vamos a ver esta canasta aquí me toca acá va al otro lado y esto es para Marcos Josué Fretes Samaniego Marcos recuerde que esta hermosa canasta tiene que retirarla del Abasto Norte kilómetro 22 y medio ruta limpio gracias a todos ustedes por estar con nosotros queremos compartir esto que ABC Rural cree que en el campo está nuestro futuro y recuerden para comprendernos mejor la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Sur TV Aire Canal en Asunción Canal 7 en Ciudad del Este y Encarnación como también en el Canal 11 en todo el libro Trusú también estamos en Tigo TV Canal 17 Digital y Canal 98 Analógico además nos pueden ver en TV Cable Lambaré Mi Cable de Fernando de la Mora Luque y San Lorenzo y en el interior del país en Copersanjuba de San Juan Bautista Misiones también llegamos a otros países a través de nuestra señal en internet en www.abc.com.py y en el canal AgroTendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo